¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Henry Lin mientras van viendo esto de la presentación ven en representación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y se nos ha pedido que les comentemos cómo nos ha ido con la firma digital y en específico con este tema que es la desmaterialización entonces, comencemos por que nosotros nos hacíamos la primera pregunta igual que ustedes ¿qué significa esta palabra? entonces, ahí empezamos a coordinar con la ATSIP y decidimos que la idea era ¿cuál era uno de los resultados que tenía justamente la firma digital? era que ya no íbamos a trabajar con... bueno, que de a poco íbamos a dejar de tener que utilizar papel entonces, eso es un gran logro eso es un gran paso pero realmente ha sido bastante complicado entonces, antes de llegar a lo que ha sido el logro es desmaterialización pues quiero comentarles un poco cuál ha sido el proceso que nosotros hemos tenido entonces, si podemos pasar a la primera diapositiva todo el mundo les ha debido hablar de esta ley deben estar estresados con la misma pues, básicamente de esta ley lo que yo quiero comentarles es esta parte que dice que la firma digital tiene validez jurídica ¿sí? entonces, esta firma digital tiene validez la misma validez que nosotros utilizamos al firmar ¿verdad? entonces, cuando firmamos le damos una validez a ese documento lo propio va a ocurrir cuando nosotros trabajemos con la firma digital y este es el primer punto justamente para ir poco a poco a empezar a dejar de utilizar el papel y pasar a la parte digital la siguiente, por favor ¿qué ha significado la firma digital en ASFI? es todo un proceso en realidad no ha sido tan sencillo es un proceso donde están todo, muchas partes involucradas sí, y este proceso les comento con la siguiente diapositiva este proceso ha comenzado con entender de qué es la firma digital desde un punto de vista jurídico entender la ley entender el decreto entender qué es la firma digital para Bolivia a través de esta ley ¿verdad? entonces, si bien ustedes me van a decir firma digital el concepto es lo mismo acá como en Corea o como en Estados Unidos puede ser sin embargo el cómo un Estado un país establece conceptualmente qué es una firma digital para su país es importante entenderlo luego analizar y entender qué significaba para nosotros en ASFI la firma digital o sea, qué significaba para nosotros implementar una firma digital cómo lo íbamos a hacer qué iba a pasar etcétera, etcétera así había que analizarlo no había que hacerlo así tan simple el impacto que íbamos a tener qué íbamos a hacer dónde lo íbamos a colocar etcétera, etcétera entonces se ha trabajado con un análisis premio y si ustedes se fijan siempre nacemos de la parte jurídica entonces era muy importante y me engató la exposición de Ramiro y también voy a volver a tocar un puntito por ahí entender esa normativa justamente para que nosotros cumplamos con lo que tenemos que cumplir luego internamente una vez que ya entendimos esta parte de firma digital teníamos que nosotros establecer perdón dónde íbamos a comenzar a trabajar con la firma digital si en un sistema interno o en un sistema externo aquí les explico un poco entiendo que casi todas nuestras autoridades trabajan de la misma manera internamente una parte administrativa que se encarga de hacer tecnologías de trabajar con finanzas administración etcétera y la parte sustantiva que es la razón de ser de cada autoridad en nuestro caso la razón de ser de la autoridad es el control del sistema financiero ¿verdad? entonces analizar dónde íbamos a hacer este primer trabajo entonces teníamos todas esas encuestas preguntas con la siguiente por favor llegamos ya a determinar entonces cómo íbamos a trabajar primero obviamente con una prueba piloto decidimos hacerlo en un sistema interno este sistema interno tenía que tener un impacto medio bajo obviamente porque teníamos que de aquí aprender si tenemos que aprender y ha sido un grupo muy específico entonces después de conversar casi a los puñetes entre todos los que estábamos adentro involucrados pues salió que nosotros tenemos un sistema pequeño en realidad tenemos un sistema de control personal de recursos humanos y decidimos trabajar en un primer módulo que es el de aprobación de vacaciones y trabajamos con un primer grupo que eran sobre una dirección unos cuantos jefes entonces muy sencillito el asunto el asunto consistía en que cuando cada uno de nosotros nos corresponde solicitar nuestra vacación lo hacemos a través de nuestro sistemita nuestro sistemita va donde el jefe el jefe ve y si corresponde le pone autorizar se imprime la hojita y todas las personas que tienen que firmar en esta cadena la hacen su firma y pasa recursos humanos recursos humanos hace su análisis y dice va o no va ¿verdad? así de sencillo era con papel ahora decidimos trabajarlo con firma digital entonces aquí trabajamos de la siguiente manera todo ese proceso que significaba el papeleo yo mando por mi sistema mi solicitud a mi jefe para que me lo autorice entonces mando mi autorización el jefe autoriza en el sistema y me devuelve a mí el correo para decirme que ya está todo listo yo lo imprimo y empiezo mi persecución de las gentes para que me lo firme ¿verdad? entonces hemos eliminado esa parte con la firma digital entonces llega donde el jefe el jefe firma digitalmente y ese ese documento digital ya no se lo tiene que imprimir tan simple como eso la idea es que ya no necesitábamos imprimirlo ¿por qué? porque teníamos digitalmente el respaldo que decía que eso estaba autorizado entonces eso ya pasaba todo ese traqueteo de tener que ir y firmar etc 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 hasta recursos humanos y que lo analice etc etc entonces nos hemos obviado toda esa parte y como pueden ver ya nos hemos obviado unos papeles ¿no? gracias entonces ¿qué qué pasó con esto? pues básicamente hemos aprendido hemos aprendido como ustedes han podido ver en las exposiciones anteriores todos hemos ido aprendiendo con el transcurrir de esto cómo funciona la tecnología en la firma digital nosotros tenemos sistemas estamos en el proceso de migración de nuestros sistemas que son propietarios a sistemas libres entonces por ejemplo este módulo lo trabajamos en un sistema propietario estamos hemos aprendido cómo funciona firma digital en un sistema propietario estamos analizando cómo funciona a través de software libre también hemos aprendido sobre la implementación lo que ha significado para nosotros la implementación instalar posiblemente algunas cositas adicionales en la máquina del usuario final después hemos aprendido la reacción de los usuarios es importante aquí y voy a parar un ratito en la reacción de los usuarios porque estamos acostumbrados a Ropey y estamos acostumbrados a firmarlo ¿no? se nos hace bien complicado agarrar y entender acostumbrarnos a que no necesitamos imprimir nada y que ese bichito ¿sí? porque muchos de ellos lo han querido usar de USB al mismo tiempo ese bichito primero que lo tienes que cuidar mucho porque y aquí viene lo que decían los anteriores expositores si se les pierde hay que revocar el certificado hay que pedir otro certificado hay todo un protocolo que tenemos que seguir y entendemos el protocolo es bastante engorroso por cierto no es quejas y al ACSID pero es bastante engorroso pero entendemos que el ACSID tiene que cumplir con ese proceso porque tenemos que demostrar que cada uno de nosotros somos nosotros ¿verdad? y la forma de hacerlo es a través de ese proceso engorroso entonces hacerles entender a mis usuarios esa parte de que por favor no pierdan no es un flash normal no lo van a comprar así por así en 50 pesos entiendo que cuesta como entre 200 y 300 bolivianos un token entonces es una carga pesadita por favor entiendan que cada vez que tienen que hacer la autorización tiene que estar el bichito en la máquina no se olviden por favor el bichito en la máquina tengan cuidado etcétera 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 hacer y trabajar con la reacción de los usuarios ha sido bastante complicado ya hemos aprendido los usuarios también han aprendido y finalmente hemos hecho una evaluación de los daños gracias a la siguiente por favor entonces ya sabemos como reacciona nuestra gente ya sabemos como funciona la tecnología ya entendemos la parte normativa gracias Ramiro porque me vas a hacer analizar otra vez toda la parte normativa o bueno a la gente del ATT muy gentiles y obviamente eso significa no sé si aquí tenemos abogados no es por hablar más de ustedes entiendo que la parte tecnológica les choca muchas veces y nos nos corresponde pues ir y hacer de traductores de la parte tecnológica con la parte jurídica entonces ya entendemos toda esa parte y hemos empezado a hacer los ajustes necesarios en esta prueba piloto y que ajustes necesitamos en la parte tecnológica ya la entendemos ya la manejamos cada uno de ustedes en sus entidades instituciones o donde trabajen pues van a hacer lo mismo van a evaluar qué es lo que pasó cómo funcionó qué no funcionó etcétera etcétera y finalmente otra cosa que es muy importante y vuelvo otra vez a la parte jurídica la normativa nosotros en ASFI hemos trabajado también con normativa interna para ASFI y hemos generado reglamentos tenemos un reglamento de uso de firma digital y esto ha significado de que inmediatamente hay el reglamento de uso de firma digital hemos tenido que cambiar otros reglamentos ¿verdad? porque si en un procedimiento decía en el de vacaciones que tiene que imprimir y tiene que firmar ahora va a decir tiene que autorizar con la firma y se va a ir al otro lado ¿sí? pero también está el hecho de ¿qué pasa si se me cae el sistema? la persona se va a quedar sin vacación ¿no? entonces hay que hacer el equilibrio en que si en algún caso la firma no está funcionando otra vez volvemos a algún tipo de procedimiento que reemplace la firma temporalmente hasta que el sistema se levante ¿no? aquí otra vez la pelea de si tenemos que volver a firmar o no y si tenemos que volver a utilizar papel no etc entonces ha habido ajustes ahí internos y acabamos de terminar los ajustes para que volvamos a hacer ajustes a la normativa que viene con lo que nos comentó la gente de la T.T. el siguiente por favor esto no se lo no se lo graba y hay que reconocerlo sin el apoyo de su alta gerencia es importantísimo que cada uno de ustedes logre hacer entender a su alta gerencia a sus maes a sus directores ejecutivos a todos ellos lo importante que es cómo va a funcionar y que puedan entender esto ¿sí? es muy importante ¿por qué lo tomo y lo lo pongo acá? justamente porque si no hubiéramos logrado tener la apertura de nuestros directores no lo hubiéramos logrado ¿no? el simple hecho de que el director nuestra AMAE tenga el token y ella está utilizando su token hace muchísimo ¿no? porque simplemente podría decir yo no uso esto yo sigo firmando ¿verdad? pero no ha habido esa apertura y realmente gracias a eso se ha logrado mucho ¿sí? eso era un pasito ¿qué hemos logrado conseguir? pues nuestra prueba piloto pasó aprobó ya dejó de ser una prueba piloto ahora es un sistema que utiliza perdón un módulo en un sistema que utiliza firma digital luego hemos ampliado el ámbito se utiliza ya a través la autorización por todos los directores y jefes ya no solo un grupito sino todos ellos luego hemos ya estamos listos para implementar justamente el lunes implementamos el segundo sistema que utiliza firma digital este sistema lo que está reemplazando es una parte de lo que es la planificación de inspecciones ASFI hace una planificación para ir a inspeccionar al sistema financiero y dentro de este proceso pues hay memorándum de designación hay cronogramas etcétera toda esa planificación todo eso se va a eliminar todo el papel y se lo va a hacer directamente en los sistemas propios de ASFI y las autorizaciones van a salir directamente con firma digital entonces ahí les doy un ejemplo ahí tenemos un memorándum que tienen dos copias son dos hojas tenemos una planificación que más o menos su planificación son entre 10 y 20 hojas supongamos que son 10 hojas son dos copias todo hacemos con dos copias son 20 24 hojas de ahí tenemos alguna documentación intermedia que igual son como 50 o 100 hojas entonces como ustedes pueden ver hemos quitado de 100 hojas por decirles a ninguna hoja y ha empezado a llegar mayores requerimientos la gente los directores ya quieren utilizar la firma digital en vez de utilizar los papeles y aquí viene justamente el logro que quería mostrarles a través de todo este proceso que ha pasado la ASFI y hemos logrado llegar a la desmaterialización y a dejar de utilizar papel entonces lo siguiente es que retos tenemos si ustedes pueden ver he vuelto a colocar desmaterialización como primer punto porque es difícil es difícil cambiar a la gente verdad si bien están muy entusiastas tenemos áreas como auditoría tenemos áreas como jurídica tenemos áreas como finanzas administración que aún tienen ese problemita para dejar el papel y utilizar todo a través del sistema ¿si? o sea les es bien 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 complicado entonces sigue siendo un reto para nosotros para poder cambiar esa forma de pensar entonces sigue siendo un reto esto de la desmaterialización luego aquí viene la otra parte nosotros nos sacamos el lucho por aduana porque ellos se han lanzado directamente sobre un sistema externo un proceso externo nosotros hemos sido mucho más cautos hemos ido por un sistema interno ahora nos toca evaluar lo que va a ser sacar la firma digital hacia afuera de ASFIC tened en cuenta de que cualquier proceso procedimiento cualquier tecnología cualquiera de este tipo de cosas nosotros tenemos que evaluar mucho el impacto porque impactamos sobre el sistema financiero ¿si? entonces lo hacemos con mucha cautela lo hacemos con mucho cuidado justamente porque lo que queremos es precautelar el ahorro de cada uno de nosotros incluyo porque tengo mi cuentita ahí y no quisiera que pase algo ¿verdad? entonces lo hacemos con mucho cuidado también lo que va a significar por el otro lado que es gobierno electrónico a través de ASFIC a través de la Agetik y todas estas experiencias que hemos tenido junto con la ASFIC los hemos hecho trabajar junto con nosotros los hemos esclavizado con nosotros a los pobres de la ASFIC para que salgan las cosas que ellos requerían y entenderlos a ellas también porque la responsabilidad que tienen ellos sobre sus hombros de imagínense de que sobre ellos está el hecho de demostrar de cuidar y de tener la identidad de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros que no se les escape algo o que alguien de repente aparezcan dos personas con el mismo nombre Henry Lin y con dos firmas diferentes es una responsabilidad bastante grande y bien pesadita entonces todo eso es lo que tenemos dentro de los retos que estamos viendo en ASFI todo lo que viene en adelante y eso era lo que nosotros queríamos mostrarles dentro de lo que hemos hecho no sé si alguien tiene alguna duda o alguna preguntita en la trazabilidad de tu proceso ese piloto ¿cuántos tokens han utilizado y cuántos procesos tenían la validación de la firma? Hemos utilizado en realidad solamente diez eran diez jefes a los que les hemos asignado y es un proceso no es transversal en realidad sino estaba relativamente bien cerrado a lo que eran las vacaciones entonces ahí los cerramos básicamente porque lo que queríamos era aprender ¿en qué tiempo estiman que esto se va a lanzar al sistema financiero en algún piloto de inicio y después impactarse con procesos muy importantes tenemos tenemos dos retos ahí básicamente el primero es normativa lo que les decía no podemos sacar algo sin pensar en una normativa es muy importante yo sé que suena pues súper horrible no tener que pensar primero en la parte normativa en la parte jurídica entonces primero tenemos que pensar en la parte jurídica para impactar al sistema financiero para ver sobre qué vamos a trabajar en el sistema financiero y segundo eso como primera parte se está haciendo el análisis normativo y las aplicaciones que vamos a trabajar junto con el sistema financiero que podríamos trabajar cómo podríamos trabajar con ellos aquí es importante pensar en costos también y qué es lo mejor para él para la persona de pie eso es lo que ASFI tiene que pensar también que es lo importante ese análisis se lo está haciendo justamente en este momento en función a los resultados y logros que usted dice otro es otro punto es justamente la relación que tiene ASFI con las entidades financieras que vamos a ver y estamos analizando aplicativos que nos permitan tener una relación a través de firma digital con las entidades financieras si bien trabajamos digitalmente con algunas ten en cuenta que nosotros regulamos desde bancos hasta cooperativas digamos que pequeñas no quisiera ponerle ese nombre pero algo un poco más pequeño que un banco que es un monstruo entonces hay que analizar cuál va a ser el impacto que vamos a tener en un banco y tenemos que ver cómo vamos a trabajar con un banco de la misma manera que tenemos que ver cómo vamos a trabajar con una cooperativa entonces son los dos aspectos se los está analizando y como les digo ha sido gracias a estas experiencias que hemos tenido gracias gracias bien bien